Es felicitarlos por este día, esta es la parte más aburrida de la tarde, que es la parte que hacemos discurso, pero queríamos venir y así como lo dijo Adolfo recién, nosotros estuvimos en los últimos meses en embarcación y le agradezco al amigo intendente de embarcación que está acá, igual que el intendente de Colonia Santa Rosa, igual que el intendente de Pichanón que anda medio escondido atrás pero está acá. El senador, el diputado del departamento que están acá. Estuvimos luego en Aguaray, en donde nos acompañaron algunos de los jugadores del seleccionado nacional de los Pumas y hoy estamos acá. No conseguimos que ninguno de ellos nos acompañe porque están en Pensacola entrenando, así que somos nosotros los que hay, digamos. No nos quedaba más nada para venir. Pero les quiero agradecer a los amigos que han venido de la hermana República de Bolivia, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Un aplauso realmente grande para ustedes. Aquellos que nos acompañan del departamento San Martín, aquellos que vinieron desde la ciudad de Salta, muchísimas gracias por venir. Realmente valoramos mucho que estén acá. Y un gracias enorme para los amigos de Senta porque sin esa voluntad nosotros esto no lo podríamos hacer. La Unión de Rugby de Salta decidió dar un paso importantísimo en lo que significa la inclusión. Y ahí vamos a estar presentes, no solo como amantes del rugby que somos, sino también que lo más importante es garantizar la inclusión deportiva de nuestros chicos a lo largo y a lo largo y a lo ancho de la provincia. Muchos de los flagelos que hoy sufrimos aquí en Oram, en la provincia, en la Argentina, en toda la región, en el mundo, se resuelven con acciones como estas, más que con discursos, más que con quejas, más que con lamentos, se resuelven con acciones. Y estas son las acciones importantes. Por eso estoy hoy acá y me parecía que era importantísimo que podamos estar acompañando a los amigos de Senta, al amigo intendente de Oram que colabora con esta iniciativa, a los amigos de Tabacal que colaboran también con esta institución y por cierto, acompañando a Adolfo Mimesi, acompañando al Senta y a cada uno de ustedes. Tengan la seguridad de que esto que empezamos con muchísimo entusiasmo, como recién dijo el presidente de la Unión, no va a parar. Vamos por más, vamos para garantizar que este rugby desarrollo pueda realmente, no solo garantizar mayores niveles de competitividad, que es lo que muchos buscan en cada una de las regiones, sino esencialmente también ampliando el piso de inclusión de los chicos. Queremos más chicos y chicas jugando, los queremos adentro de la cancha, los queremos haciendo lo que tienen que hacer los chicos, jugar, divertirse, competir, tratar de ser mejores, en definitiva tratar de construir su futuro desde una vida sana. Por eso es la alegría grande que tenemos, por eso queríamos estar acá y decirles un gracias gigante y esperar que esto se repita.